Hey que tal, bienvenidos Entropia Universe en español, en este video vamos a hacer la misión bonus llamada Basic Screw, que consiste en fabricar 51 intentos de Basic Screw, este blueprint nos pide un lingote de Iron por cada intento y es muy fácil de conseguir porque tiene muy poco valor de mercado, cuesta apenas 1 pet o 2 pet en la subasta y para los materiales creeme que es mucho mejor comprar un stack de 51 lingotes de Iron que salir a minar en busca del mismo Iron porque vas a perder muchos más pet y como podemos ver su precio no aumenta mucho simplemente un pet con 11 pet y bueno una vez que tenemos los materiales vamos a darle como podemos ver pues son nada más 51 intentos y no importa si los aciertas o si fallan así que en esta parte le vamos a adelantar al video para que todo sea más rápido creeme que vale la pena checar todos los días la terminal de misiones diarias para ver si te sale esta o la de minería o alguna misión de cacería porque te dan muchos tokens como recompensa y es una forma de conseguir armas baratas porque has de saber que esto no es una forma de conseguir armas gratis ni nada de eso porque siempre hay perdidas en entropia todo genera perdidas entonces sería una forma de conseguir por ejemplo armas un poquito más baratas o buscadores de minería o también de conseguir píldoras como para los que no depositan píldoras de las neurobiotic booster que aumentan la ganancia de skill por una hora o por un 10% al 100% y bien aquí vemos que terminamos la misión y nos entregan 10 tokens y aunque nos va a generar algo de pérdida créeme que si conviene hacerlas porque las armas que se pueden conseguir son muy buenas y duran mucho y bueno ahora veamos la pérdida que nos generó recordemos que los materiales nos costaron 21 pet y ahora en valor tt el retorno que tenemos es de 13.86 pet y tuvimos una pérdida de 7 con 14 pet y hay que tener en cuenta que esto va a fluctuar muchas veces un día vamos a perder más un día vamos a perder menos pero las recompensas que vamos a conseguir con los tokens valen mucho más y bueno eso sería todo gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo no